Amiga Ay, ¿quién es? ¿No me reconoces la voz? No, me estás con los ojos A ver... ¡Ay, por fin! ¡Está esperando! Sí, es que se me complicó todo, pero ya llegué Ya, pero no hay problema, vamos a ver una... Amiga, de verdad, discúlpame por ser tan insistente contigo pero es que para nosotros era muy importante esta decisión No me digas que es lo que estoy pensando Sí Amiga, felicitaciones Gracias, amiga Sí, este, mira Yo también te cité aquí con Juan porque... porque queremos que tú seas la dama de amor Tú sabes que has sido mi amiga desde siempre Yo a ti te amo mucho Amiga, me honras, no puedo creerlo Primero, felicitaciones y... Estoy muy feliz de que hayas encontrado al hombre de tu día ¿Qué piensas? Yo ahora estoy... estoy feliz porque estoy con el amor de mi vida ¿Qué pasó? Nada más, no era un calambre, nada más Sí, son comunes los calambres, pero bueno, este... Sí, pero te quiero conversar de todos los detalles del vestido para la guayas, entonces... Pero un ratito, este, voy un ratito al baño, ¿me esperan? Sí, mi amor, adelántate y nosotros te esperamos Ya, para ir a la idea que nos encantan los tres Sí Sí, claro Ya, espérame un ratito, voy al baño rápido ¿Cómo es eso de que te vas a ir a Estados Unidos? Pero ¿cómo quieres que te lo explique si no hemos tenido tiempo para conversar? No, porque esas cosas se hablan, esas cosas tienes que haberme las dicho No, no, no me voy a calmar nada, porque tengo que soportar que te vas a casar con ella Porque eso sí, hace mucho tiempo me dijiste que la ibas a dejar ¿Y ahora qué? ¿Soportar que te cases con ella? Bueno, no importa, ¿pero qué vas? Sí, me voy a casar con ella una vez estando allá, me divorcio, ¿para qué? Para estar contigo y amarte para que vengas a pasar conmigo allá Mentiras, mentiras, excusa, eso no te iba a dejar Sí, pero no sé si ponerle como un lacito en el medio ¿Tú qué dices, mi amor? Mi amor, a ti todo te queda hermoso, sería perfecto Sí, sí, además quiero cambiarle también como que la dama de amor no sea rojo sino rosado Porque quiero como cambiar el contexto Amiga, ¿sabes qué es tu boda? Tú puedes hacer lo que a ti se te dé la gana Sí, pero la verdad quiero un heladito ahorita Sí, vamos por un helado, ahora se ve Sí, y esos son todos los detalles del vestido, estoy muy feliz Ay, amiga, de verdad yo estoy mucho más feliz por ti, te veo tan emocionada Y como te digo, no encuentro la manera de agradecerte por haberme tomado Sí, mi amor, estoy contentísimo de verte así Sí, pero también tengo que mostrarles a alguien que va a estar ese día presente porque es muy importante para mí Qué bueno Hola amiga, tengo Mira, ella es Natalie, se la presento, ella es una amiga mía Y esta, ¿de dónde salió? Miren, ya les voy a enseñar Sí, miren ¿Qué es eso? Amiga, a ver, no entiendo nada, me deja ver Yo tampoco, no entiendo nada ¿Cómo que entiendo? Oye, eso ¿Qué te pasa? Tú le quieres venir a meter ideas en la cabeza a ella, ¿verdad? Quieres indisponerla, mi mujer, conmigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que indisponerla? Los estoy viendo Mi amor, pero si yo te amo ¿Cómo que me amas? ¡Eres un estúpido! ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Si los dos me acaban de abrir la cara Loca, mira cómo lo ensuciaste todo ¿Qué te pasa? Yo soy la loca Tú estás loca por meterte con mi marido A ver ahora con quién te largas al exterior ¿Por qué me querías dejar para poder largarte con esta? Pues ahí les dejo el camino libre ¿Qué pasa? ¿Eres una loca?